Convencionales constituyentes, concejales, serán en las elecciones del próximo domingo en algunas localidades, son nueve precisamente, en todo Río Negro. Vamos a hablar con Luis Dillá, como el ministro que nos da las indicaciones de cuáles son las elecciones que se van a llevar a cabo el próximo domingo en la provincia. Efectivamente, poco más de una semana para el comicio, con todo normal. Hemos hecho la última repasada en lo que hace a la entrega, en este caso, de las urnas, que en estos últimos días se van a ir haciendo. Tienen todos los municipios los padrones. Estamos diseñando, ya hemos dispuesto la logística con respecto a la policía y la fuerza de seguridad, así que creo que no se ha presentado y espero que, como una vez más, en la provincia se puedan desarrollar los comicios en absoluta normalidad. La provincia, generalmente, en este tipo de elecciones, cuando los municipios optan por ir en una fecha determinada por el gobernador, que en este caso fue el 14 de mayo, hacemos los convenios y contribuimos logísticamente al desarrollo operativo de la elección. Es decir, lo que significa el gasto en padrones, en la impresión de los mismos, inclusive, nos hacemos cargo nosotros. La provisión de todos los elementos, que son las urnas, los sobres, los distintos elementos que hacen a la apertura y cierre del comicio. Y, finalmente, el apoyo logístico para el día que se realiza la elección, para tener entonces cada junta electoral local, la posibilidad de contar con, en este caso, la policía provincial, como resguardo de las distintas actividades que se van haciendo, tanto en las escuelas donde están dispuestas las urnas, como en el centro de cómputo donde después se llevan al final del día. ¡Gracias!